Y porque el onino hace la fuerza, compa Chibi Ánimo viejo, que suene bonito, dice Soy bajito de estatura, pero qué cabrón, Shally, pa' poder coronar esos golazos La muerte es quien cuida mis pasos Solo una oportunidad, lo que necesitaba la muestra De que tuve lo necesario, hoy cuento con gente a mi mando La vida da vuelta, sé que les quedó bien claro Cuando me miraron perdido en la nada, hoy la suerte me acompaña Y a los mentirosos perros, la cras doble cara Que se me voltearon, que les quede claro Se van a topar con el malo Yo soy Pablo el mencionado, diario les cruzo marcado Y pa' que sepan, traigo charola muy buena Joven en el contrabando, mi trabajo es arriesgado Y no hay problema, el polvito es lo que deja Ahí va el saludón, pa'l yayo, pa'l pelayo La frontera de Tijuana es la más codiciada Y junto a mi compadre comenzamos esto La compañía va en ascenso Claro que tengo tropiezos, pero me levanto Y no por la derrota, yo dejo mi puesto Hasta donde tope esto Para brindar mis victorias yo jalolado Y en una encerrona se pasan las horas Pa' mi la vida es valiosa Yo soy Pablo el mencionado, diario les cruzo marcado Y pa' que sepan, traigo charola muy buena Joven en el contrabando, mi trabajo es arriesgado Y no hay problema, el polvito es lo que deja Y no hay problema, el polvito es lo que deja